¡Hola muchachos! ¡Dame para! ¡Dame para para ver! ¡Muy buenas noches mi gente! Un placer impresionante estar aquí nuevamente con Franco ¡Muy buenas noches! ¡Que mucho he mandado por ahí ya! ¡Verdad! ¡Señor! ¡Ya hacía falta! ¿Sí? ¡Volver! ¡Verdad! Señores, un gran aplauso ¡Por favor! ¡Para él! ¡Tremendo compositor, señores! ¡Verdad! 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 Un buen recuerdo Se ha dejado esperándose Buenos días aquellos En los cuales te atanía Felicito a que hoy exponé Sobre tu cuerpo Sus manos Ocalón del pueblo El que siempre creyó Y dice Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Me voy a por la vida Te entregué el pedaño Te entregué cada brazo Te entregué la calma Te entregué tu espacio Tení mis ansiedades Y mi gran orgullo Te entregué mi gran historia La única que tenía Las cosas han quedado Porque tú las queridas En el cocinio intacto Para respirar No solo faltas tú Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pedí mi gran historia La única que tenía ¡Pero te sacan de eso! ¡Hasta en la misera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero te salen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Solera! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Solera! 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 ¡Vámonos! 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 Bueno señores, para mi me gustaso tener esta señora tarima. Para mi es un gustazo... Estar aquí en el paraíso Y como yo no sé improvisar Bueno, me preparé algo Miren, tranquilo Lo voy a intentar No improviso como para ver, pero bueno A ver Esta noche quiero decirles Que me siento feliz Quiero darle las gracias Por haber estado aquí Santo Domingo, tú sabes Yo no te puedo olvidar Y no encuentro la hora de Que pueda regresar Gracias Quiero darme Yo no te puedo olvidar De las gracias Quiero darme Y si la del tiempo Temos地u ¡Gracias!